La mejor revista de este 2012 es para... ¡Balbierisima! Porque en vez de enfocar el elenco de Bacterisísima que infectan el espectáculo, me enfocaban a mí. Eso se llama ser una primera en la vida y tener ángel. Gana una y la que supuestamente perdió, le enfocan a la que perdió. Esto es ser una número uno. Gracias. Falta la verdad cuando dice que es primerísima. Ella es primerísimamente cuarta. Y eso fue la semana anterior. Y ahora esta semana es primerísimamente sexta. Entonces, cuando ella se mete con nosotros, nosotros le vamos a contestar. Digo nosotros porque siempre es contra Carmen y los afectos de Carmen. Entonces, cada vez que nos nombre o nos diga algo, vamos a salir a contestar con la verdad. Mi amor, yo soy de ese 40 años que soy primera. ¿Estos quiénes son? Se les termina la temporada acá en la terminal, en la ruta 2. Por favor, van a Buenos Aires y duran 30 días. Dejame de joder. Yo creo que con la palabra se puede solucionar todo. Ahora, cuando alguien es una letrina que no para de decir desde, no sé, barbaridades de lo físico hasta de las intimidades de una pareja. Cuando habla con una liviandad terrible, ahí yo salgo más fuerte, más fortificado. Lo que pasa es que soy primerísima, pero ahora parece que esta gente recién se incursionó acá en el ADEP o se asoció, no sé. Y ahora decimos, ¿viste cómo aparecen las cifras? Vos no te olvides que estos son los últimos coletazos de alguien que se despide de este medio. Ya acumula. Y escuchame, los últimos tres espectáculos que hizo en Mar del Plata han sido un fracaso. Pero ganó como labor cómica femenina, Beto. Es la cómica de las mujeres en Mar del Plata. Y la ganadora es Moria Kazan. Premio para Moria Kazan, mejor labor cómica femenina. Ha sido una figura rutilante de este medio. Y yo creo que es una buena despedida que se lleve un premio. Un poco para paliar todo el fracaso que es lo que viene haciendo. Tiene que aprovechar ahora con el premio en la mano, hacer una conferencia de prensa y despedirse de este medio. El premio a la mejor revista, la señora Carmen Barbieri. ¡Y todo el eco! ¡El estrella! ¡Es para vos! 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 Están todos locos, pero bueno... No escucho para quién. ¡Imaginalo! Teníamos una terna muy difícil Para ganar una competencia muy fuerte con gente que yo admiro Como profesional, no como persona ¿Cómo me vas a dedicar un premio a mí? Y ando a mi madre, pedazo de indigente mental, maleducado Semejante elenco de revolver, es obras sanitarias esa compañía Y la fat woman, esta mamarracho, apelando a la unidad Cuando no hay compañía, más que escarba entre las sábanas vergonzosas Las de ellos y apelan a la unidad, mirá el tupé y la falta de respeto Barberísima, apela a la unidad y al respeto entre colegas ¡Pepáraos! 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 No les voy a perdonar que me hayan puteado a mi madre Porque esto no es ni gracioso ni humorístico Y aténganse a las consecuencias Y parir es una palabra sana Sí, pero la que le antecede No, no se escuchó nada de eso No, ella quiere creer eso No, no, pero no, no Ahí tenés el nivel de ellos Nivel de gente y no gente Nivel de primerísima y de mujer que está acostumbrada a recibir premios Y que todo le llegó temprano, nadie le llegó tarde Se nota quién es una señora y quién no es Se nota quién es la perdedora, quién es la ganadora Quién es la número uno, quién no es la número uno Quién es, cuál es la mejor revista, cuál es el mejor elenco, el mejor vestido Te digo Beto César o Carmen Barbieri ¿Qué haces? De vuelta, pero no quiero que te sientas más, Moria Vení, no, no, después no te los nombro más, pero Beto César o Andrea Guirone Andrea Esteves Emiliano Rela Lo digo Morza Casán, eso lo digo, yo lo digo Pero Morza Casán yo no la bauticé, la bautizó la gente Cuidado, está en el Twitter Yo respondo lo que dice la gente Nada más, yo le llamo Proser, el Proser Todos hablando de mí, más malos que una araña Todos, llenos de odio y resentimiento Y segundos, todos Moria Lamento si soy primerísima, amor, de mi vida El público me eligió Estamos de acuerdo que ella es la mejor cómica Que más que labor cómica en teatro lo hace en los canales Porque ustedes se han reído mucho de mí Los felicito de mi gordura No se ríe de la gordura de uno, de la grasa y todo eso Yo lo digo Morza Casán Pero ella hace reír y ustedes se ríen Por algo, ella sacó el premio a la mejor cómica Se han reído mucho ahí en el piso Ella se enoja porque yo le digo cojoda A mí me dice que soy pelada Es lo mismo decirte pelada A mí yo no me enojo O tengo peluca, chorizo bombón Esa juevada que dice Porque yo le digo que es gorda Y que parece la bandera de Holanda Que se comía al máximo a su riaguete Es lo mismo ¿Cómo es esa cara, José? ¿Qué cara? Lamentablemente es la única que tengo Una cara rara, como diciendo No es así No, no, puede ser que sea así No, no, puede ser Pero no es así Lo voy a dejar con el elenco Y después vuelvo Voy a ir al baño No, no plantes el móvil Nos está plantando un móvil Está yendo Nos plantó el móvil, Carmen Y no tener humor es como una tara del espíritu ¿Sabés por qué toda esta gente se lastima? ¿O qué se lastima? O dicen que no lo pueden sostener Porque no tienen humor Porque no son inteligentes El premio, ¿quién lo tiene? Carmen Barbieri Ayurá del Campito ¡Gracias! ¡Gracias!